¡Un baile público! Caracoles, buena estampa. Yo soy el elicedo, un baile de misto. Yo tengo mis salones al lado de un parador. ¿De Muñoz? Sí, señor. Pues apaga y vámonos. ¿No hay enfrente un café? Eso sí que no lo sé. El que vive es un doctor. Pues la muestra es de herrador. Y un poquito más abajo, según dijo un caballero, se verá dentro de poco el retrato de Espartero. ¿El torero? El torero, el valiente género, el patriota de vergüenza, el constante liberal. ¡Liberal! ¡Liberal! ¡Ahora no hay de super mal! Yo soy un baile de criadas y de horteras. Allí me buscan las cocineras. A mis salones se disputan por venir. Lo más lindo de la igilí. ¡Igilí! Allí no hay broncas y el lenguaje es súper fino, aunque se bebe bastante vino. Y en cuanto al traje que se exige el suceda, de cualquier modo se puede entrar. Hay puño que cuando bailando va, enséñalo camisa por detrás. Y hay cucinera que entra en el salón, llena los guantes de carbón. ¡Carbón! Se baila la banera polca y guas, sin discrepar en tanto así el compás. Y al mar las vueltas con gran rapidez, ¡Válgame Dios lo que se ve! ¡Oye! ¡Que en lo que soy mal! ¡Viva la banera polca y el cuerpo así! 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 No sé si un baile de tiradas y de ojeras, hoy son el rubro de cocineros, a sus salones se disputan por venir, no va a ser reto, pero hay sin ir. Se baila la manera fuerte y paz, sin discrepar en tanto asiento paz, y al dar las vueltas con gran rapidez, valga de Dios lo que se ve. ¡Ay, qué gusto es bailar el chulés con chocis, a decir lo que va a ir! Y cansados después del contigo lanzar, cuatro olimpias y a echar al mes ahora, al mes ahora, a ver si allí nos encontramos un ir, y procurar con mucho a quien dejar de sí. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí!